Hola, damos inicio al módulo Mejorando tu productividad con Excel. En esta presentación, realizaremos una breve introducción a Excel, conoceremos sus conceptos fundamentales, exploraremos sus principales componentes, identificaremos sus diferentes rutas de navegación. Microsoft Excel es un programa de hojas de cálculo que permite calcular y analizar datos a partir de fórmulas y funciones, organizarlos en tablas, crear tablas dinámicas y generar gráficos. Excel forma parte de las aplicaciones de Microsoft Office, las cuales podemos conseguir de dos maneras, a través de una compra única por dispositivo o a través de una suscripción por usuario. Adquirir Office a través de una compra única por dispositivo significa que se paga una sola vez para obtener la versión más reciente, disponible en el mercado, de solo las aplicaciones de Office e instalarlas en solo un dispositivo. Esta opción no ofrece la posibilidad de actualizar a nuevas versiones, lo que significa que si tiene previsto actualizar a la siguiente versión y obtener nuevas características, se tendrá que comprar Office nuevamente. Esta opción solo incluye actualizaciones de seguridad. La última versión de Office disponible en el mercado es Office 2019. Adquirir Office a través de una suscripción por usuario significa que se pagará una tasa mensual o anual para obtener la versión más reciente de las aplicaciones de Office y otros servicios de nube adicionales e instalarlos y utilizarlos en todos los dispositivos de un usuario, así como acceder a las actualizaciones de seguridad, nuevas funcionalidades y características, todo esto siempre y cuando la suscripción se encuentre activa. La suscripción que incluye las aplicaciones de Office y los demás servicios en la nube se llama Microsoft 365. Al utilizar Excel como parte de las aplicaciones de Office disponibles desde una suscripción Microsoft 365, tenemos la posibilidad de instalar las aplicaciones en todos los dispositivos de un usuario y poder conectarnos a los diferentes servicios en la nube disponibles para poder almacenar nuestros archivos. Al almacenar nuestros archivos en la nube, estamos llevando nuestra información a un espacio seguro al cual podemos acceder para trabajar sobre ellos sin problema e independientemente del tipo de dispositivo que utilicemos. Esa es la mejor forma de tener nuestra información almacenada y respaldada en un lugar seguro y sin temor a perderla, siempre y cuando pongamos en práctica algunos mecanismos de seguridad al momento de acceder a nuestros archivos. Podemos utilizar Excel en cualquier tipo de dispositivo. Lo único que debemos de hacer es obtener la aplicación disponible y acceder desde ella a nuestros archivos almacenados en la nube o de forma local. Si tienes una PC o Mac, puedes obtener la aplicación de escritorio de Excel o acceder a la aplicación web desde un explorador ingresando a www.office.com. Si tienes una tableta o teléfono móvil Android, iOS o Windows, puedes obtener la aplicación móvil de solo Excel o la aplicación móvil de Office, que incluye Excel, Word y PowerPoint, desde la tienda de aplicaciones del dispositivo. Es importante destacar que puedes instalar las aplicaciones en todos los dispositivos que desees. Sin embargo, solo puedes utilizar hasta 5 dispositivos al mismo tiempo. Si bien puedes acceder a Excel desde las diferentes aplicaciones disponibles en todos los dispositivos, cada tipo de aplicación tiene funcionalidades puntuales que dependen de las características y las capacidades del dispositivo propiamente. Por ejemplo, podrás crear macros desde la aplicación de escritorio. Sin embargo, desde la aplicación web o móvil, no podrás crearlos, solo visualizarlos. Los principales componentes de Excel se encuentran disponibles independientemente de la aplicación que se utilice y son los siguientes. Hojas de cálculo, en donde se colocan los datos y se realizan diferentes acciones, como simplificar la entrada de datos con autorrellenar, obtener gráficos recomendados, dar formato y gestionar los datos, entre otras. Un libro de Excel está conformado por una o múltiples hojas de cálculo. Tablas. Son un grupo de datos relacionados y organizados dentro de un intervalo de celdas en una hoja de cálculo. Una tabla dinámica es una herramienta avanzada que permite calcular, resumir y analizar datos, ver comparaciones, patrones y tendencias. Fórmulas. Permiten realizar diferentes cálculos a partir de los datos existentes en la hoja de cálculo y solucionar problemas. Las fórmulas pueden incluir funciones para obtener el resultado que estamos buscando rápidamente. Funciones. Son operaciones predefinidas por Excel que operan sobre uno o más valores en un determinado orden. Gráficos. Excel nos permite crear gráficos de forma rápida y sencilla, a partir de una serie de datos organizados en una tabla o en una tabla dinámica, para que podamos analizarlos, realizar comparaciones, así como identificar patrones y tendencias. La aplicación de Excel más utilizada es la aplicación de escritorio, la cual tiene una estructura propia, en donde los elementos más importantes son la cinta de opciones o ribbon, desde donde podemos acceder a la mayoría de las funcionalidades de Excel. La barra de fórmulas, que nos permite ver o editar los valores de la celda seleccionada o insertar en ella fórmulas o funciones. Las fichas, las cuales corresponden cada una a una hoja de calda. Adicionalmente, existen otros elementos, como la barra de herramientas de acceso rápido, el cuadro de búsquedas, el botón compartir y la barra de estado, donde podemos controlar el tamaño en que visualizamos la hoja de calda. La mejor manera de navegar a través de toda la estructura de Excel en la aplicación de escritorio es utilizando los atajos. Los atajos son las combinaciones de teclas que, al presionarlas en nuestro teclado, nos llevan directamente a la zona de la aplicación o habilitan la característica o funcionalidad que estamos buscando, rápidamente y sin muchos clics. No es necesario que te aprendas todos los atajos. Basta con que presiones la tecla Alt en el teclado de tu computador y Excel te mostrará la combinación a utilizar para navegar en la aplicación. ¿Cómo podemos entonces aplicar lo aprendido? Primero, instalando las aplicaciones de Excel en todos nuestros dispositivos. Luego, guardando nuestros archivos en la nube y, finalmente, utilizando los atajos para ahorrar tiempo al realizar acciones en Excel. Ahora, ¿por qué crees que almacenar tus archivos de Excel en la nube, instalar las diferentes aplicaciones en tus dispositivos y utilizar los atajos te pueden ayudar a ser más productivo? Finalmente, hagamos un resumen de lo revisado hoy. Recuerda, Excel es un programa de hojas de cálculo y forma parte de las aplicaciones de Microsoft Office. Las aplicaciones de Office se pueden obtener a través de una compra única por dispositivo o una suscripción por usuario. No olvides que la nube permite almacenar los libros de Excel y poder acceder a ellos en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Las aplicaciones de Office se pueden instalar en todos los dispositivos y cada usuario puede utilizar hasta cinco dispositivos al mismo tiempo. Los principales componentes de Excel son las hojas de cálculo, las tablas, fórmulas, funciones y gráficos. La cinta de opciones es el principal componente de navegación en Excel. La tecla Alt nos permite conocer todos los atajos disponibles en Excel. Nos vemos en la siguiente clase.